Como ya sabréis, WhatsApp no tiene aplicación propia para el Apple Watch y por tanto cuando nos llegan unas notificaciones no podremos ni abrir imágenes, ni escuchar audios y prácticamente lo único que podemos hacer es responder y además lo único que se puede es o responder directamente escribiendo de letra en letra que es un lío o si no también transcribiendo lo que decimos a las letras y luego pues enviarlo. Y por tanto hoy os voy a traer una alternativa que creo que os va a gustar mucho y al fin y al cabo es la única manera de poder utilizar las funciones de WhatsApp que tenemos en nuestro iPhone directamente en nuestro Apple Watch. Además os tengo que decir que Facebook no planea traer WhatsApp a Apple Watch dentro de poco así que tenemos aplicaciones de este tipo para largo y por tanto creo que esto es una buena noticia y una mala noticia a la vez. Así que esta alternativa se llama WhatsApp o WhatsApp 2 que existe también en otros países, depende del país en el que estéis pues se dice de una manera u otra y la verdad que esta aplicación está muy bien, es una aplicación que no va a ver ninguno de nuestros datos ya que no tiene acceso a ellos y además es una aplicación que tiene muy buenas valoraciones. Como estáis viendo 4,5 estrellas de 5 está bastante bien así que voy a explicaros cómo instalar, cómo enlazarla con tu Apple Watch y directamente qué funciones tienen que son positivas. Así que empezamos instalando la propia aplicación en nuestro iPhone, ¿vale? Lógicamente esto es algo sencillo y una vez esté instalada vamos a verificar que en la aplicación de Watch donde enlazamos nuestro Apple Watch tenemos en las aplicaciones instaladas esta aplicación ahí directamente y todo está correcto, ¿vale? Lógicamente nos tendrá que aparecer en nuestro Apple Watch la aplicación y si abrimos ahora la aplicación del iPhone, la de WhatsApp, ya nos dirá ahí lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que dar y lo primero es abrir la aplicación directamente en nuestro Apple Watch lo segundo es abrir WhatsApp en nuestro iPhone y directamente ya nos aparecerá un QR que tendremos que escanear de la misma manera que escaneamos cualquier otro dispositivo que queremos enlazar a nuestro WhatsApp. De esta manera nos vamos aquí a los ajustes, nos vamos a la parte de vincular dispositivos y vamos a escanear el QR de nuestro Apple Watch. Ya está, ya estaríamos dentro, vamos a dejar unos segundos para que se carguen todas las conversaciones y es cierto que no se van a cargar todas las conversaciones del pasado, pero también es cierto que a partir de ahora vamos a tener todas nuestras conversaciones, tanto fotos como audios como vídeos, la verdad que podremos hacer prácticamente de todo. En la aplicación también podremos configurar como una especie de respuestas automáticas que podremos dar directamente en la aplicación. La verdad que esto es algo que, bueno, está bien, pero no creo que lo utilicemos en muchas ocasiones. Así que, bueno, pues es un añadido más, pero vamos ya directamente a la aplicación porque ¿qué es lo que la diferencia de WhatsApp? Pues que para empezar aquí vamos a poder entrar y vamos a ver las conversaciones en el presente, pero también en el pasado. Todo lo que vayamos a hablar a partir de ahora va a estar registrado en la aplicación como si estuviésemos en WhatsApp Web. Por tanto, como estáis viendo, vamos a poder, por ejemplo, enviar audios o reproducir audios. Tardará un poquito, eso es cierto, pero la verdad que se reproducen los audios directamente en el Apple Watch. A la hora de enviar nosotros un audio, de la misma manera funciona. Pulsamos en el botón de grabar y ya podremos decir lo que queramos y luego se va a reproducir y a enviar correctamente a cualquier otro iPhone que tengamos al que lógicamente estemos hablando. Yo lo he comprobado y la verdad es que sí, funciona correctamente. De la misma manera, las fotos y los vídeos sucede lo mismo. La verdad que carga bastante bien, tarda un poquito, pero al final se abren las imágenes y podemos hacer zoom in, podemos hacer zoom out y la verdad que va perfectamente. Podemos movernos por la imagen e incluso los vídeos también funcionan bastante bien. Tardan otro poquito, pero luego cuando se cargan, se reproducen y la verdad que es algo que nunca hubiese hecho, pero sí, podremos tenerlo aquí directamente. Y muchos os preguntaréis también por los stickers. Y es que los stickers se muestran como imágenes, pero también se muestran y esto la verdad que me ha gustado bastante. He enviado un sticker, uno original de WhatsApp y la verdad que sí, se ve y no hay queja. Y lógicamente muchos os preguntaréis a la hora de escribir si también podremos hacerlo. Pues la verdad que tenemos varias opciones. La primera es escribir de esta manera, estilo teclado antiguo, Cawerti, la verdad que es un poco diferente, pero yo creo que es mejor que la opción que nos da WhatsApp por defecto en el Apple Watch. Al fin y al cabo escribimos más rápido y esto se agradece. También podremos hacerlo de la manera tradicional como ya podíamos antes o por último con las respuestas automáticas. De esta manera tendremos tres opciones donde elegir, aunque yo prefiero directamente enviar un audio y yo creo que vamos a acabar muchísimo antes directamente nuestro Apple Watch. Algo que no me ha gustado, pues os tengo que decir que es por ejemplo cuando nos llega una notificación. No va a saltar, al menos a mí no me saltó la notificación de la aplicación, sino que nos va a saltar la notificación de WhatsApp original. Vale, luego podemos ver lo que dice y si es una imagen vamos a poder abrirla o si es un texto vamos a poder verlo directamente en la otra aplicación. En WhatsApp ahí podremos ver el texto, como el audio, como las imágenes directamente que nos han enviado. Es como un poco una dualidad de aplicaciones que tenemos que ir viendo, pero no pasa nada porque lo importante es que funcione y esta aplicación yo creo que lo cumple con todas las de la ley. Y algo lógicamente que debes saber, tengo que ser sincero, es que esta aplicación es gratis pero solo durante su periodo de prueba de 3 días. Es decir, que podremos utilizarla durante 3 días pero luego tendremos que pagar. No es una aplicación cara, también os voy a ser sinceros, cuesta 2,99 dólares aproximadamente durante un año o directamente si la queremos para siempre vamos a poder pagar 7,99 con las actualizaciones y para toda la vida. Si eres una persona que necesita utilizar WhatsApp, necesita ver las imágenes directamente en el Apple Watch o enviar audios o escribir de una forma un poco más rápida con WhatsApp en tu Apple Watch. Creo que merece muchísimo la pena, no me parece un precio desorbitado y aunque a veces nos cuesta pagar por aplicaciones, ya os digo que no he encontrado ninguna alternativa gratuita mejor que esta aplicación, sino ya os digo que la traería y os la enseñaría porque en verdad a mí no me pagan sinceramente por hacer este vídeo. Para ir terminando también incluye algunos ajustes la aplicación donde podremos configurar el volumen, el tamaño de la fuente, configurar un poquito más el teclado y también tiene una sección de contactos y de estado. La sección de contactos para abrir una nueva conversación con una persona requiere de la suscripción, por tanto tendremos que pagar, pero si ya íbamos a pagar la verdad que está bastante bien poder iniciar directamente desde aquí una conversación y el estatus o el estado también vamos a poderlo ver si alguien sube cualquier foto o vídeo a los estados de WhatsApp. Así que chicos, espero que os haya gustado. Sé que no es una aplicación completamente gratis, por eso no creo que reciba todo el apoyo del mundo, pero creo que es la única manera, como ponen el título, de tener WhatsApp en tu Apple Watch y realmente utilizar todas las novedades que os he enseñado. También os dije que Facebook no planea, al menos a corto plazo, lanzar una aplicación propia de WhatsApp para el Apple Watch, por tanto esta alternativa va a estar aquí durante mucho tiempo, por eso la he traído. Así que espero que os haya gustado, que al menos hayáis podido ver una alternativa a la aplicación oficial y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. De verdad, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y deja un comentario con tu opinión acerca de esta aplicación. Nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!